Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Andy Vlogs Hoy les quise compartir este viaje que hicimos a la laguna del Maule que está ubicada en San Clemente Desde Curico aproximadamente nos tomó casi 3 horas llegar Salimos desde muy temprano, desde como las 9 de la mañana para aprovechar el día De verdad que la carretera estaba súper tranquila, casi no había autos durante todo el recorrido Y así empezamos hasta que empezamos a ver nuestros primeros rastros de nieve Un dato súper importante es que si vas a la laguna del Maule tienes que ir full equipado Tienes que llevarte mucha agua, tienes que llevarte tu comida porque en el camino no hay absolutamente nada Ni restaurantes ni ningún tipo de comida al paso Nosotros hicimos esta parada en esta especie de mirador para desayunar unos sanduichitos Y después continuamos con nuestro camino donde encontramos muchísima más nieve Antes de llegar a la laguna del Maule puedes encontrarte con lugares con abundante nieve Donde te puedes bajar, disfrutar, divertirte y tomarte muchísimas súper lindas fotos También por nuestro camino nos encontramos con un amigo, un peludito amigo, un zorro chilino Estaban merondeando por su hábitat así que un saludito y seguimos nuestro camino En nuestro camino nos encontramos con un temporal de nieve Lo único bueno es que eso no nos impidió avanzar Ya que nos han dicho que cuando cae muchísima nieve cierran el paso Estamos aquí en la laguna del Maule, está nevando Está esta famosura aquí que está contenta como una niña chiquita Y está la otra niña chiquita que está contenta porque está nevando ¡Hola! El príncipe encantador que nos ha acompañado Bueno, yo soy chofer el día de este viaje Otro punto importante que debes saber es que a la laguna no pueden subir autos Los autos se quedan en una especie de pase fronterizo que hay Y después tienes que subir caminando Así que lo ideal sería irte en zapatillas muy cómodas Y por fin llegamos a la laguna ¡Wow! Tuvimos dos contrastes muy distintos en los dos viajes que realizamos Según no estaba muy soleado y despejado Y en este viaje que hicimos junto mi hermana y mi suegra Estaba nevando y estaba súper congelada la laguna ¡Wow! ¡Wow! Miren esta Por lo tanto también les voy a dejar las imágenes de cuando fuimos Y estaba un día soleado que también es perfecto para disfrutar Hace muchísimo viento Así que lo ideal también sería llevar lentes de sol oscuros O lentes especiales para la nieve Otro punto importante es que en el día soleado pudimos bajar hasta la laguna De hecho la laguna estaba congelada pero pudimos disfrutar de ella De igual modo había muchísima gente y se sentía mejor el ambiente Pero está súper prohibido Así que no puedes bajar a la laguna porque hay un guardia Que siempre está al tanto y te va a echar del lugar Como nos pasó a nosotros Pero no sabíamos que no se podía hacer Pero por obvias razones es muy peligroso patinar en una laguna congelada Así que no lo hagan Sin duda la laguna del Maule es uno de los lugares más lindos para visitar en la región del Maule Solo tienes que saber irte preparado Con comida, mucha hidratación, agua, juguitos Llevarte lentes de sol Ir muy abrigado Y si quieres también llevar juegos para la nieve Ya que no hay lugares donde te alquilen juegos de nieve para deslizarte Así que podrías llevar también tus juegos de nieve En el viaje no gastamos absolutamente nada extra Solo el gasto del combustible Que fue alrededor de 40 mil pesos con la ida y con la vuelta Pero del resto todo súper bien Y así termina nuestro viaje Si te gustó este video por favor déjame tu like y tu comentario Y si no estás suscrito al canal por favor suscríbete para más contenido Gracias por ver Hasta la próxima Muchos besitos Gracias por ver